Aquí TV presenta un boletín informativo La cercanía de una onda tropical en territorio dominicana comenzó a incidir desde anoche en las condiciones meteorológicas locales y provocará precipitaciones por lo menos hasta mañana, informó ayer Francisco Olguín de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET Continúe con nosotros y espere nuestro próximo avance informativo Aquí TV presenta un boletín informativo